Vamos compadre, aquí nos vamos con todo el rock en vivo y en directo Johnny Cacho haciendo ruidos en el aire Y ahora te hablo solitario, te he amado sin legión, te loco que te ha pasado Olvida que no es opción, te he dado con mi pasado, puridad y dolor Y ahora te hablo solitario, te he dado con mi corazón, te he dado con mi corazón Y ahora te hablo solitario, te he amado sin legión, te loco que te ha pasado Ahora tu maldición Una noche volveré, un buen diablo otra vez, pa'r bofpré en su piel Una noche volverá, mi desesperada es tan trozado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.